Encargado de delimitar el territorio entre España y Portugal, un cartógrafo es escoltado por un grupo de soldados a través de la selva del Mato Grosso. Un sendero inagotable que entre flechas y acosos disputa los verdaderos límites de la paz. La tierra aquí no es de quien escribe tratado y asina papéis. Es de quien no tiene miedo de lo que vive en ella, sea Dios o demonio.